hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia hola cómo están amigos bueno el día de hoy estamos aquí en el diario oficial el peruano vamos a hacer este vídeo tutorial porque le vamos a explicar a todos ustedes cuáles son esos requisitos oficiales que el midis ha mencionado que todos los beneficiarios que van a recibir el bono de 600 soles deben deben de cumplir para poder acceder al subsidio el día 15 de febrero cuando se habilite la plataforma ok amigos entonces los requisitos son básicos que se han publicado acá en la resolución número 0 29 guión 2021 guión midis y bueno vamos a aclarar esta duda más que todo porque hay muchas personas que nos están escribiendo por interno ya sea por nuestra página de facebook o por nuestra plataforma youtube preguntándonos acerca sobre los requisitos personas que tienen dudas que mencionan que acaban de ingresar a trabajar están en planilla van a recibir o no van a recibir el bono otras personas mencionan que ya hay integrantes del hogar que ahora están ganando más de 3000 soles al mes entonces son las dudas más frecuentes por eso vamos a hacer este vídeo y nos vamos a basar justamente en esta resolución ministerial número 0 29 guión 2021 guión midis para poder absolver esas dudas ok muy bien amigos rápidamente entonces voy a dejarles yo en el link del vídeo este a resolución ministerial para que ustedes mismos puedan observar porque aquí en el punto número 2 en el artículo 2 del numeral 2.1 justamente nos menciona cuáles son esos requisitos ok todo ese párrafo que ustedes están viendo no este primer párrafo nos menciona básicamente cuáles son esos requisitos que deben de cumplir todos los beneficiarios que van a recibir el subsidio de 600 soles nosotros hemos hecho un resumen y te voy a mostrar a través de este mapa conceptual que nosotros hemos hecho en el cual hemos resumido ya prácticamente este artículo 2 que te estamos mostrando ok muy bien amigos como pueden ver nosotros ya hemos hecho un resumen didáctico de toda la resolución ministerial ok cuáles son esos tres requisitos fundamentales que ustedes deben de cumplir para poder recibir el subsidio de 600 soles el día 15 de febrero cuando ustedes consulten en la plataforma ahí debe de salir que son beneficiarios no previamente ustedes deben de cumplir estos requisitos que vamos a señalar a ver los requisitos oficiales que menciona la resolución ministerial del midis en la siguiente como primer punto se menciona que solamente van a recibir el bono de 600 soles hogares que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema en este punto hago hincapié ok porque bueno en este caso acá también están incluidos las personas que están dentro de un programa social ya sea el programa juntos la pensión 65 por el programa contigo no aparte de los hogares que están clasificados socioeconómicamente como hogares que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema en la plataforma del registro cifoc ok amigos como segundo requisito es muy importante también que los hogares que van a ser beneficiarios ningún integrante debe estar en planilla pública o privada es decir ningún integrante del hogar debe de estar en planilla ya sea del sector público o del sector privado ok entonces eso es muy importante si una persona está trabajando y actualmente ha ingresado a planilla y anteriormente recibió el bono familiar universal de 760 soles lo más probable es que ahora con la nueva entrega del bono de 600 soles no reciban porque ya han ingresado a trabajar y aparte están en planilla y eso justamente van a ver las autoridades en la depuración del padrón que se está realizando no en estos momentos finalmente el requisito número 3 también nos menciona hogares cuyos integrantes no tengan ingresos superiores a 3000 soles al mes es decir para recibir el bono de 600 soles amigos ningún integrante del hogar tiene que tener ingresos superiores mensualmente de 3000 soles basta que una persona solamente en un hogar por ejemplo vivan 5 personas y basta que una persona gane más de 3000 soles al mes para que el hogar automáticamente no reciba o no sea beneficiario del bono de 600 soles ok lo mismo pasa con el punto número 2 no es pongamos un hogar de tres personas supongamos que el hijo acaba de ingresar a trabajar a un trabajo y está en planilla entonces también basta que un integrante del hogar esté en planilla ya sea del sector público del sector privado para que automáticamente también no recibe el hogar el bono de 600 soles ok amigos entonces esos son los requisitos básicos que se menciona en la resolución ministerial la cual hace un momento hemos mostrado y bueno entonces esa era la información espero que les haya quedado un poco más claro la idea ok amigos ya será conmigo hasta otra oportunidad cuídense bastante nos vemos